¿Cómo destapar un tanque de disolvente, diluyente o tiñer? Sacamos los seguros principales con un alicate. En este caso tenemos dos tapas dos cables. Comenzamos aflojando la tapa pequeña. Y si no tenemos las herramientas adecuadas, lo hacemos con las herramientas que tengamos más a la mano. En este caso con un desarmador plano grande, más una llave inglesa sin dientes. Pues simplemente hacemos una leve presión en sentido antihorario. Esta tapa no es tan dura para aflojar, mientras que la grande sí lo es. Aquí se puede escuchar como poco a poco van saliendo los gases. Por eso aflojamos suavemente. Te interpuesto. Los llamada muñe Maybe posed. Creo que no le da escuchar. No hay tir Kirk. CocODInto. Haced que la barra y con un발 alemán le danzamos el cepillo bites. Es decir que está sobrepas colap께서 dándole masiva que sepive la manzana. O también el tanque se encoge, produciendo un sonido como un golpe. Este tapón tiene un empaque plástico, que evita que el tiñer pierda sus propiedades. Como en esta ocasión no necesitamos este agujero, simplemente lo tapamos haciendo el mismo procedimiento anterior. Golpeamos levemente la parte superior de la tapa grande. Aflojar aquí debería ser fácil, con dos desarmadores planos grandes, pero en este caso estas platinas son muy débiles. Para que no se muevan fácilmente las platinas, amarramos un alambre galvanizado, puede ser de un milímetro de diámetro, en las dos puntas. Con el uno hacemos fuerza y con el otro palanca. En sentido antihorario Damos la vuelta despacio, igual que el caso anterior, para que salgan los gases. Aquí ya se puede colocar la bomba de succión manual, y el proceso lo estaré realizando en otro video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!